Párate, ¿no? Tanto pegar a la Sevilla. ¡Otra vez! ¿Pero qué pasa? ¡Gol! ¡Es que vete mucho! Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos. Un día más a mi canal. Yo soy Chico de Tepenis. Y bienvenidos al capítulo 65. No, es 65, ¿verdad? De Pokémon Fiat Gold. ¡Random! ¡Lo que estremo! Bien, os cuento. A ver que pongo esto para aquí. Vale, ya. Ya he cambiado lo que es el... Wild Paper, ¿vale? El Splasher. Tenemos aquí las medallas de canto ya implementadas. En la parte de aquí arriba. A ver si he enseñado bien. Por aquí arriba. Vale, por ahí arriba. En la esquinita, ¿lo veis? Bueno. Luego también quiero decir otra cosa. Y es que... El tema del Level Cap. El Level Cap del Sr. Teniente Surge ¿Vale? Es del... Nivel 51. Vamos, estoy viendo aquí que en Gear Gold, ¿vale? Nivel 51. Entonces el Level Cap de aquí, de mi señorito juego, de mi señorito Pokémon, el brujo no podría participar. Así que ese va a ser el Poké que dejemos en la caja. Vamos a darle a mover. Vamos a darle a mover. Vale, mover... Y ahora, necesito un Pokémon con corte. Aquí está, Bulbasaur. ¿Vale? Así que... Así que... Monster. Monster y... Vamos a poner el objeto aquí de... quitar... ¿Qué tenía Monster puesto? Yo no me acuerdo. Ah... Esto, por lo del corte vacío. Los datos... Sí, corte vacío. Vamos, no tiene mucha historia. Y... Cogeré el objeto, quitar aquí, y pondré objeto TAR. No lleva nada. El repartir de experiencia. Vale. También tengo que decir otra cosa, y es que... A ver. A partir de aquí. ¿Vale? A partir de aquí. ¿Os acordáis de todas las reglas que teníamos en el bloque, ¿no? Vale. Pues a partir de aquí, la cosa es que va a estar igual que cuando venimos a la liga, porque en la liga Pokémon teníamos el survival, ¿no? Entonces, yo pienso que en el próximo... En el capítulo anterior me equivoqué un poco. Y es que yo no tengo Revivir. Yo tengo la Ciniza Sagrada por Revivir, la liga Pokémon y demás. ¿Qué ocurre? Yo tengo las ocho vidas, ¿de acuerdo? Por lo de la Ciniza Sagrada y todo el rollo. Hasta ahí, perfecto todo. Pero, pero, yo no tengo Revivir. Entonces, si yo me servilita un Pokémon, tendría que elegir otro. De ahí el bloque. Así que tengo que tirar todo Revivir porque la Ciniza Sagrada pues la he usado durante la liga Pokémon y tengo los ocho de Revivir. Creo que es lo más lógico, porque es que si no, no tendría sentido, ya que el bloque sería de esa manera. Pero, no las voy a tirar. No las voy a tirar. las voy a dejar en el PC. Os comento por qué. ¿No se puede dejar objetos aquí? ¿PC de Ichi? ¿Buzón? ¿Os parece que no? ¿Cápsulas? ¿Algo de fotos? Vale, no se puede dejar objetos aquí. Nada, pues las tengo en el equipo, ¿vale? Sin problema ninguno. Entonces, yo tengo ocho Revivir, ¿no? Tengo aquí los ocho Revivir, ¿vale? Pero no los voy a usar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ocho Revivir, digamos que solamente voy a intentar usarlo en caso de emergencia. Por el hecho de que a lo mejor me quede sin Pokémon, me quede solamente uno o dos, tengo que revivir uno por huevos, porque si no me echan del bloque para intentar ganarlo. Entonces, sí, cuenta con una vida y pierde una vida. Obviamente, ¿vale? Pero si no, pues hacemos lo mismo que todos los loques. O sea, perdón, hacemos lo mismo que los capítulos anteriores de la liga. Que viene siendo si se pierde uno de los Pokémon, se va a la caja de los descartes y cojo otro, ¿vale? De los que ya tengo capturados. Entonces, yo pienso eso. Así que nada, vamos a seguir con la aventura de hoy. Empezamos con el equipo de tal, Pincitos, Brujo, Warrior, Nube, Caballero y Monsters, si se habilita alguno, caja de cementerio, cogemos otro y seguimos adelante. Lo de los revivirs, pues ya os digo, yo los tengo ahí por lo de la ceniza sagrada, pero lo utilizaré en la liga Pokémon o de la revancha o es que no sé si hacer la liga Pokémon de revancha o directamente hacer el el señor rojo, ¿vale? Creo que sí, creo que sí, señor rojo, para lo del monte plateado. Entonces, bueno, para una cosa o la otra yo utilizaré los revivirs, ¿de acuerdo? Por los demás, Mastercard, todo igual, igual que los capítulos anteriores y a ver si llegamos, creo que sería lo más justo porque si no será un cachondeo en el hecho de tener ocho revivirs para revivir otro Pokémon y nunca probar a ver qué ocurre con los demás Pokés y si captura otro Pokémon tampoco lo utilizaría, con lo cual me parece un absurdeo. Así que bueno, yo los revivirs los guardo como objeto de premio de ceniza sagrada que es lo que me ha quedado de la liga compraré los ocho restaura todos después en la liga para rojo obviamente pero por lo demás no, por lo demás simplemente se va a hacer lo que igual y se acabó. No tengo ningún revivir eso sí, simplemente lo revivir lo voy a guardar para la liga Pokémon otra vez lo vuelvo a decir y listo. Vamos allá. ¿Tienes alguna medalla que no había visto nunca? las ha ganado de Yoto. Feri es un buen lugar para luchar y conocer entrenadores. Hay un Pokémon durmiendo en la mitad del camino. Creo que es una buena oportunidad para capturarlo pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pues primero hay que despertarlo y creo que era con la melodía de la Pokéflauta de la radio si no me equivoco, ¿no? Bueno, ahora mismo no pensamos en eso. Mi Pokémon está preparado para el terreno para identificar pero no tengo dinero para el proyecto. Ok, aquí hay golpe roca, no voy a hacer golpe roca. Azafrán, azafrán, vamos a Ciudad Azafrán. Quiero ver el Magma Matatotren. Así de hablar de Matatotren, es un tren de un canto a Yoto. Este va de canto a Yoto. Club de Fans de Pokémon. A ver. Me encanta cuando se levanta los bracitos y hace un gesto de tan monos. Ah, el Clefairy es tan adorable. Cada vez que... Mira, es algo increíble. Mira, cada vez que doy un paso el Clefairy se mueve. Mira, mi precioso Bailey, ya es una hoja tan mona. El presidente le encanta hablar cuando se trata de Pokémon. Soy el presidente de Club de Fans. He cuidado más de 150 Pokémon. Se trata de Pokémon tengo puerta para rato. ¿A mí no vas a ver más? Sí. Bien, pues escucha, mis favoritas rápidas. Porque ya sabes, es cariñoso, guau, es que me encanta y además también es un montón de cosas más. Eso es lo que opino. Ah, y me gusta aplazarlo. Es que como un peluche suavísimo es mejor, ¿eh? Estupendo, precioso y magnífico. Anda, pero mira que hora es, hablo por los codos. Quiero darte esto por agradecimiento, para aguantar mi charla sin rechistar. ¡Guau, un caramelo raro! Prefiero que mis Pokémon luchen para fortalecerse, así que toma. Bien, 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 bien. Ese caramelo raro me viene de puta madre y lo voy a guardar para cuando tengamos que levelear para los gimnasios. De momento no, porque para un diver que tal tampoco importa lo del level camp, ¿no? Eso sí, el himno lo he tenido que poner en la caja. Durante años, Biglet ha estado excavando un gran túnel. El túnel lleva a una ciudad lejana. Vale. Encanto hay ocho gimnasios. Ese grande edificio es el gimnasio Pokémon y te da Carmín, liderado por el Tiente Sur. Vamos a coger el objeto de aquí. El que vi en el capítulo anterior, ¿os acordáis? Por cierto, primer Pokémon de ruta que es un... Puto Magical, tío. Bueno, a ver... Colpecabeza, va. ¡Vamos a la verga! Y ahora va a revivir. ¡Hostias! ¡Tengo una vida más! Que la puedo utilizar en el momento que quiera. O bien para solicitar a uno de mi equipo o bien para solicitar a otro Poké. Como ya he dicho, yo voy a guardar los revivir la utilidad sagrada en el área de Pokémon pero tengo un revivir. Así que... Yo lo digo por si necesito la lleva revivirizante. Igual la utilizo. Así que bueno, llegan los 3 de punto. Me voy a sumar una vida porque tengo una hierba revivir. ¿Vale? Así que bueno, tengo aquí el 8 y pongo 9. ¡Vale! ¡Vale! Pues esa hierba si la utilizo sería 8. ¿Vale? ¿Van para dentro? Hola, puto leyenda. Estás de suerte. Las trampas de este gimnasio estaban estropeadas pero ya se las han reparado. ¿Qué? ¿Te preguntas por qué es tener suerte? Pues porque es una buena forma de entrenamiento, ¿no crees? Repárate para enfrentarte al Tintesurge. Este es un reconocimiento y potencial con los Pokémon tipo eléctrico. ¿Crees que puedes vencerme? ¿Vale? Voy a acabar contigo. Vas a echar chispas. ¡Domba de doble, chaval! ¡Izmoli y Arbok! Vale, golpe rojo contra Arbok y... buena basta contra Arbok. ¡Para, para, 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 para! ¡Bien! ¡Grabler! Vale, vamos a ir por Hidmoli que me mete mucho y... buena basta a Hidmoli también. Vale, perfecto. No afecta a Graveler. Vale, vale, golpe rojo a Graveler y... chup, chup, chup. Chup, chup. Sura afecta todo el mundo. Vale, 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 vale. Vale, 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 No haces esta buena base a Graveler. Para, 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 bien. Es que el problema es... Espérate. ¡No me jodas! ¡Pedrada! ¡Pedrada! Dos, vale. Vale. ¡Uy! Bueno, la tormenta ya lo mata, ¿no? ¡No lo mata Kingler, tío! Eh... Hoja a fila a todos los dos... Y... Golpe umbrío a Baeli. ¡Nieve de polvo! ¡Nieve de polvo! ¡Ah! Este es el nivel de 51. ¡Y Saptos! ¡Vale! ¡Perfecto! Retrocede y el otro se muere. ¡Bien! ¡Ah! ¡Aguantas! ¡Para, para, 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 para! ¡Bien! ¡Guau! ¡Vaya sacudida! ¡Ah! ¡Demasiado fuerte! Este es un reescondido de interruptores de sus barreras eléctricas. Hay dos. Encuentra el primero y el segundo está muy cerca. Como ves, dientes de suelo está protegido por barreras eléctricas. No ha cometido el error pensar que es cobardía. Es para no malgastar sus fuerzas. ¡Uh! ¡Casi lo matamos, eh! O sea, casi me matan, perdón. ¡Hasta el rojo! ¡Azul! Vale, voy a quitar el repartido de experiencia de éste. Le guía las gafas éstas. Vale, voy a quitar el repartido de experiencia de éste. Le guía las gafas éstas. Y le voy a dar aquí al caballito el repartido de experiencia. ¿Monster cómo está? A punto de subir al 52. No, no. Paso, paso, paso. Vamos a coger otro... Warrior, por ejemplo. ¿Vienes a derrotar el Tintel Surge? No. Sí, yo puedo impedírtelo. ¿A la palacidad Goto? ¿Qué? Necesito saber esto de como... Skull-san, WS yуш? oh my night ¡Mua! ¡Ah, mamá! Para allá, ¿no? ¡Otra vez! ¡Otra vez! que tiene la habilidad de atacar 5 veces ¿cuánto siento haberte fallado cuando estaba en el ejército el cliente sur era muy estricto era muy instructor él siempre decía una puerta blindada una puerta antifuego ninguna medida está de más de dos mejor que una vale pues voy a a curar y vengo en un plis un plis un plis ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... aquí hay basura aquí hay basura aquí hay basura Aquí soy de basura Aquí también Aquí también Aquí un botón del fondo La primera eléctrica Vamos a la segunda Listo Vale, ¿qué Pokémon puedo sacar de primeras? Minceza está bien Seguido con Caballito y luego Monster A ver Voy a guardar Dice, ¡eh tú joven! Tengo que reconocerlo No es que sea inteligencia desafiarme Pero requiere agallas Cuando se trata de Pokémon del tipo eléctrico Soy el número uno Nunca te lleves perdiendo la batalla Te recordaréis como dice Con el enemigo en la guerra Combate contra el teniente Sublíder del gimnasio de Ciudad Carmil Por la tercera medalla de canto Ahí saca Slockin Vale 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 Eeeh Gol cumplió El primero en la boca Registil Sube la descarga Sube la descarga El ataque especial con la descarga No afecta a Registil Tormento No puedo utilizar Dos veces el mismo ataque Párate, ¿no? Tanto pegar La Sevilla Otra vez Otra vez ¿Pero qué pasa? El anterior también he utilizado cinco veces Ah, vale Que no puedo utilizar por Tormento Eh, por Dios Eh, bueno, basta Me aguantas el recurrente ¿Verdad? Me lo aguantas Ah Ya está Otro menos Sí, se queda sin PP Pero lo voy a quitar ya Porque está a punto de morir Así que Tanto eso Otra vez Otra vez Otra vez Color ¿Qué pasa? ¡No! Debe Otra vez Otra vez No hay Otra vez Discovery At ¡Pero Vale, perfecto. Muy perfecto. Ambipod. Baja de ataque, creo que esto, ¿no? Ah, no. Pega, pega. ¡Hostia! Y encima el filmerica. ¡Párate, cabrón! Vale, yo también. ¡Toma! ¡Aaah! ¡Yo soy más poderoso de tú! Espeon. Eh... Warrior. Que Espeon lo mató antes en Lance. Pero para mí es ahora cuando empieza el verdadero combate. Trampa roca. Bueno, yo no tengo tóxico. Eh... Falla, ¿por qué? Ahí está. Ahí está. Chorro... ¡No ves! Vale. Avalanche. ¡A ver, los chorros! ¡Vamos, Monster! ¡Vamos, Monster! ¡Joder! ¡Lo que le ha quitado el chorro! ¡No! ¡Es que vete mucho! ¡Oh, ese es el último! ¡Pero rendirme yo nunca! ¡Pfff! ¡Gogorazo! ¡Ah, estoy muertísimo! ¡Muertísimo, chaval! ¡No me fuera, Teo! ¡Y es peón fuera! ¡Pero, ¿qué ha pasado con mi estrategia eléctrica? ¡Ah, eres fuerte! ¡Vale, joven! ¡Toma la media de trueno! ¡Ahí está! ¡Vamos a bajarnos la vida! ¡Vale! ¡Porque hemos perdido la nube! ¡Tendremos que usar otro póken en el siguiente capítulo! ¡Ehhh! ¡8! Y... ¡Tenemos que ponerlo en la medalla trueno! ¡Es la tercera medalla! ¡Vale! 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 Y vamos a quitarnos la nube! ¡Vale! ¡Avran! Ahí está, ocho vidas, meda de trueno y nueve fuera, esta meda de trueno es la recompensa por haberme decidido, espero que la aprecies como es debido, pero voy a darte algo más, esta trueno es para ti. Contiene onda voltio, un ataque electrizante, te permitirá liberar bateras de alto voltaje, si vas hacia el norte, cuando salgas de aquí, llegarás a Ciudad de Azafrán. Eh, tú, con ganas de masación, si vas hacia el norte, cuando salgas de aquí, llegarás a Ciudad de Azafrán, o sea que el próximo es Ciudad de Azafrán, o Ciudad Celeste. Pues no lo sé, la verdad. Ya mirá el gimnasio de Azafrán. El gimnasio de Azafrán está en nivel 53-55, pero podemos ir también al gimnasio de Ciudad Celeste que está en 54. Level K 55 y el Celeste 54. Yo creo que el de Celeste será mejor, ¿no? Porque el de Brock... Podemos también ir con corte, y ir hacia atrás por el túnel, Diglett, pero el gimnasio de Brock... A ver, déjenme ver... Gimnasio de Brock... Nivel 51... No, perdón, Azafrán 54. O sea que el Level K 54, Azafrán 55 y Celeste 54. Yo creo que podemos ir a... Es que... Azulona... Psss... Están más o menos todos al mismo nivel, os me lo parece, tío. Vamos a ver... Erika... Erika... Nivel 56. Están más o menos al mismo nivel 54, 55, 56... Están todos así, ¿eh? Porque luego está el Gimnasio Volcán... De Isla Canela... Bueno, Ciudad Fusia... Venga, va, Ciudad Fusia... El Gimnasio Ciudad Fusia... Eh, el Gimnasio Ciudad Fusia en nivel 50... Hostia, tenemos que ir ahí, ¿eh? Del tirón ya... No tenemos... Ninguno... O sea, desde aquí, desde Karimín, tenemos que ir hacia la derecha... Abajo... Y cómo se consigue... La melodía de... Para despertar Snorlax... Para poder ir hacia abajo, hacia Fusia... Porque el camino de bicis... A ver, podemos ir hacia Fran... Pero no ir al gimnasio, ir a la izquierda... Y luego hacia abajo, por el camino de bicis... Por la Azulona... Estamos en las mismas, con el Snorlax... O no hay Snorlax allí... O tocará descubrirlo... Es que no me acuerdo, de verdad... Pero tenemos que ir a Gimnasio Fusia de una u otra manera... A ver... Eh... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Estoy viendo la manera de encontrar lo que es el Snorlax este. Espérate, no sé si tendré la expansión, yo creo que no, dice que tendré una expansión. No suena nada. Ni idea. Voy a verlo. ¡Ah! Que tengo que ir a Pueblo Lavanda. ¿Y cómo voy yo a Pueblo Lavanda? Para ir a... Hostia, tenemos un montón de cosas, ¿eh? En el próximo capítulo de la semana que viene tendremos que ir a Pueblo Lavanda, conseguir la tarjeta de expansión de la radio. Pero esto todo caminando, porque tenemos que ir por la parte celeste hacia la derecha. Y luego, vamos hacia abajo, perdón, hacia la Cueva del Monte Este. No, no hace falta. No hace falta. En Azafrán podemos ir hacia arriba y luego a la derecha también. Sí, ¿no? Porque antes Azafrán, ahora a la derecha se puede ir. Creo. Lo que viene siendo el G-Al-Goth. Vamos a la derecha, va a la banda. Y ya a partir de ahí ya coges la tarjeta radio, vuelves otra vez a la Cueva del Carmín, abres el paso, vas hacia la derecha, al camino, o bien por el pueblo de la banda hacia el camino para abajo hacia Futsia y vamos al G-N-H de Futsia. Intentamos esquivar lo que podamos de entrenadores porque es que estamos de nivel 50, es que si no vamos a estar... Es que mira, es que el nivel del gimnasio Futsia, si lo miráis, es de nivel 50, chaval. Y nosotros tenemos al 50 a Nube y a Warriors solamente. Tendremos que coger otro Pokémon, por lo menos, y utilizarlo. Hostia, esto es mucha historia, ¿eh? Vamos a intentar levelear con estos dos, con War y con Nube, ¿vale? Vamos a intentar levelear a otro Pokémon. Y... Que sea lo que Dios quiera. No sé. Que te debería levelear fuera de cámara, no sea... Cuatro Pokémon... Quizás tres, dos Pokémon, quizás. Tres, dos, dos o tres Pokémon. Cuatro es demasiado, ¿no? Es increíble. Muchas cosas por hacer, que encantó, ¿eh? Pero bueno, eh... Dicho esto, no me voy a enrollar más. Vamos a dejar a Nube, eso sí, aquí en la zona de perdidos. Quitamos esto. Vamos a dejar a Nube. A ver, hay un pozo por acá. ¿Qué el pozo nos hace a Nube y la caja? Casi la planetas venía a la nube y la caja. O sea... No importa. Tengo que dejar a Nube y la caja sobre un pico. No importa. Ya no importa. Mira, puedes estar aquí. El pozo se va a poner en la caja de muertos... Es tu cifero. Y tendremos que utilizar, por lo menos, o sea, dejar estos, ¿no? Y voy a utilizar a Hypno, por el tema de que ya me he pasado lo suficientemente como para no utilizarlo contra el Fuchsia, contra Fuchsia, porque contra el Ignatio Celeste sí lo puedo utilizar. Pero vamos, lo primero es Sider, ¿vale? Y no sé, tío, podemos utilizar 3 Pokémon como enganche, bueno, o 2 Pokémon, bueno, vamos a empezar por 2 Pokémon. Entonces yo creo que vamos a coger a monstruo también, ¿vale? Esto lo vamos a poner aquí porque ahora no lo necesitamos. Tenemos estos 2 y el otro que se ha muerto, ¿vale? Vamos a coger a Pincitas y ahora vamos a coger a un Pokémon y lo vamos a levelear, por lo menos, por lo menos, hasta el 45. Por lo menos, 45 o 45, o 50, 45 o 50, como mucho. Es que 50, a ver, por lo menos 45, sí, porque es que 40, 40 o 45, por ahí sí, por lo menos. Pero ¿qué Pokémon puedo levelear y que sea más o menos fuertote, tío? A ver, vamos a ver, este tiene atalio de defensa, el Sackle tiene buena defensa, ¿vale? Y tiene buena defensa especial, pero no tiene apenas ataque y nada. El Mariposón, ataque... Este tiene buen ataque, el Bunny, este, ¿eh? Bunny tiene buen ataque, ataque especial 46, 22, Tiroque no tiene buen ataque. Tiroque no tiene buen ataque, pero Bunny sí, Bunny tiene buen ataque. Y defensa, ataque especial, el Villar tiene buen ataque. A ver, vamos a ir apartando. Este tiene buen ataque y este tiene buen ataque especial. A ver, a ver este. No, perdón. Este también tiene buen ataque, tío. Y ataque especial tiene un huevo, ¿eh? Es mucho mejor que Villar. Vale, quitamos a Villar, ponemos a este. Seepiper, a ver... Tenemos ataque, ataque es... eso no vale. Contaría... Contaría... Treinta y ocho... Tre... Decinueve... Treinta y tantos... Veinte... Treinta y cinco... Setenta y ocho... Sesenta y seis... Las... El Galletas es una tremenda burrada lo que tiene. Y ochenta y nueve. Y ochenta y nueve... Ataque especial, tiene una burrada de ataque especial. Pero los ataques que tiene son todos físicos. Así que... Esto no me sirve. Y esto que es... Ataque especial, cincuenta y tres... Vale, creo que ya está con el Lutis, ¿eh? Este tiene un buen ataque especial. Vale, ahora... Nivel veintidós, nivel veintiuno, treinta y dos y treinta y dos. Vale, vamos a ver. Este es de tipo físico, ¿no? Y tiene... Movimientos de estado. Y uno de destaque especial. Bueno, ataque especial debe estar bueno. Le podría poner un... Enseñar un buen ataque. No sé. Y luego... Este... Este... Ataque especial. Tiene físico. Y ataque especial. Tiene sesenta y uno y cinco y cinco y viene de puta madre. Pero la defensa no es muy buena. Y... La defensa y la defensa especial no es mucho, pero el ataque es muy bueno. Con ataques físicos, pero es de especializar. Y Bomba y Man es de tipo físico. Entonces... Quizás se venga Blaziken. Blaziken. Y Mister Galletas. Lo veo. ¿Ustedes qué opináis? ¿Ustedes qué opináis? Ese... Y ese. Esos dos son de... Canelita. Es para tener los contras a chico, tío. Que en level card de cincuenta. Y es por eso. El... Repartir experiencia... ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. Puede salir un segundo. Objeto. Coger. Vale. Vale. Desconectar. Y... Vamos a poner el repartir de experiencia. Uy, perdón. El repartir de experiencia se lo vamos a dar a Mister Galletas. Lo veo. Lo veo, 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 lo veo. Y Wario está casi al cincuenta. Se va a pasar al tío. Se va a pasar. Esto va a estar complicadísimo, ¿eh? Me va a tocar lo levelear fuera de cámara, ¿eh? Por lo menos hasta el cuarenta y cinco. Por lo menos cada uno. De los dos. Porque Wario está de... Está de... Hostia, no puedo vencerlo. Voy a intentarlo, ¿vale? Y por lo menos está de cuencas. De estanque. De sujeta. De intercambio. Pero, tío. Es que no puede ser. Tengo que levelearlo. Así que... Nada. Esos dos Pokémon se van a venir. Los voy a poner en el equipo. De techa. Un segundito. Es... Eh... Esos dos Pokémon se van a poner en el equipo. Y esto se llama patada, ¿no? Esos dos Pokémon se van a poner en el equipo. Y esto se van a poner en el equipo. Ese por la nube. Y ahora vamos a hacer otro ajuste que es el galletas. Que por cierto no sé ni cómo se llama. Carnivine. A ver... A ver... Esos dos Pokémon se van a poner en el equipo. ¿Cómo se llamaba este? M.Galletas. Vale. M.Galletas. vale y he quitado al sidra vale para poner este y así ha quedado patadas, galletas se unen al equipo como intermediarios de bueno de contra Sachiko vale le veré un poco fuera de cámara hasta el nivel 45 o así para poder hacer las rutas correctamente y nada cuando llegue a Sachiko utilizaré galletas intentaré utilizar con la patada y Monster creo que Monster no se hubiera al nivel 51 ah bueno si Warrior perdón Warrior Warrior no se hubiera al nivel 51 el resto lo dejaré en la caja o lo utilizaré no puedo hacer otra cosa de momento es así si necesito otro Pokémon pues lo cogeré lo levelaré fuera de cámara otro día y demás ahora mismo se las son esos y nada me enrollo como las persianas entre la tarjeta expansión todo lo que hay que hacer la medalla nuevas incorporaciones en vez de media hora si una hora lo siento chicos así que nada nos vemos en el próximo capítulo si te ha gustado dale a like suscríbete compártelo con tus amigos que es gratis nos vemos en el próximo fin de semana con más y nada que paséis buen fin de semana nos vemos en la semana que viene un saludo a todos y chao chao chao